hola muy buenas estamos aquí en otro gameplay pero esta vez de wakinder se asombró pues me lo he descargado con todos los capítulos y solo me pasé capítulo 1 hace mucho y en plan no me acuerdo a verla de como era el capítulo y tal así que voy a proceder a seguir un gameplay y bueno a ver a ver si nos da algunos sustos porque se supone que el juego es de zombi y bueno a ver si nos llega a dar algunos sustos para subirlo al máximo vale eeeeh este es el spray estándar estos son conectores estándar 6 a 1 vale esto se escucha tan alto que no me escucho ni mi mismo sabe un día nuevo voy aqui o y yo madre se escucha demasiado jejejeje un decirte el diseño que tomes ah vale Es como... Life is extreme Como se diga The Walking Dead Deliria Elmundo Elmundo Joder no me escucho Y se puede ver que en plan Todavía no me han empezado porque lo hice y sabe El principio de todo Todo esto mola El gráfico está bastante bien, está como dibujado, ¿sabes? ¿Sabes lo que dicen de especulación? ¿Eso que realmente importa? Es que no sé de qué habla ¿Por qué dicen de eso? Yo he dirigido un montón de chicos a esta prisión. No sé de cuántos. Usually, a partir de ahora, I get... Cada vez? Cada vez. Sí, o sea. Sí. 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 Yeah. Sí. 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 ¿Qué? No lo leí, entonces de mi... no me acuerdo si tiene... De... no sé... Tuve un asesinato, ¿no? Las familias de la familia de la los drogas adquirir. ¡No! rabajando a la banda. Todo. ¡Todo. ¡Sid en la sate y hacer mucha atención, lo dices... Yo tengo un hijo en la UGA. ¿Todo enseñar? Tengo unyo de 6 años. ¿Todo conocido mi esposa en Athens? You wanna know how I see it? I got much choice? Sure don't. Regardless, could be you just married the wrong... I'm going to say, fuck you. He doesn't say anything. I'm sure with the zombies. I'm sure. Repetit. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about... He was an older fella. Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and... And before long, he starts kicking the back of the seat. Like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's gotta stop. That's government property. So he stops. And having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama! It's all a big ma- Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife. Cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't hit. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is... I got another good one for you. This one's a little bit less depressing, and a bit more hilarious if I do say... No! 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 Yeah! No! ¡Vamos! 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 Tampoco... Tampoco... ¡Vamos a ver! Quiere salir de aquí... ¡Hostia! ¡Ah vale! ¡Ah! ¡Vamos! Vamos a ver. ¿Se lo ha pasado en la pierna? 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 No, no, coño, es el de este, el cherry. ¿Se lo ha pasado en la pierna? 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 ¡Ahora! Y se tropieza, a ver... ¡Aroquetao! 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 ¿Bien? ¡Aroquetao! ¡Aroquetao! ¿Quién está ahí? ¿Quién un de esos t-cups con un burbón si... No, nada. No estoy llegando ahí, ¿no? ¡HELP! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el niño, tío? ¿Cuál es tu nombre? Soy Clementine. Hola. Hola, Clementine. Soy Lee. ¿Dónde están tus padres? Ellos tomaron una viaje y me dejaron con Sandra. Están en Savannah, creo. ¿Dónde estás? Estoy fuera de mi casa de árbol. Ellos no pueden llegar. Eso es inteligente. ¿Ves? ¿Puedes verme? Puedo ver a ti por la... ¡No! 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 ¡Cuántas veces se va a tropezar! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Mat non! ¡Muy bien! Més Strande! ¡No! ¡Ah! ¡Yay! ¡ достómate! ¡Cantillo! ¡Qué coño! Joder puta Yo... Madre mio que fea será que hago la cara Joder Man Hola Esa es su madre seguro O... ah no era la... la de... 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 la cuidadora coño I heard her scream two nights ago Maybe one of the monst- Two nights ago? Yeah... that's... pr- You've been... all by yourself Yeah... I want my parents to come ho- I think that might be a little while Oh... Look... I don't know what happened... but I'll- What should we do now? We need to find help before it gets to- Yeah... it's not safe at night Let's go... stay calm Vale... Eh... pero que largo del capítulo uno, no? I have not met at all. No... No, no... 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 Ahí está topetado el zombie, tío. Pero ya no vayamos, viejo. ¿Qué hago? ¿Voy para allá o qué? Que está topetado el zombie. Bueno, hay dos, mamá. Ah, no, coño, son personas. ¿Qué pasa? ¿Puedo quedarse? ¿Qué? No quiero dormir en la árbola de la noche, pero no sé si debería ir. ¿Qué? No voy a dejarlo. Bueno, vamos a ir a un lugar seguro que está cerca. ¿Ok? That's a good idea.